Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Clara Eugenia de Austria. Ella fue una princesa española que acabó siendo soberana y gobernadora en los Países Bajos. Ella fue la hija favorita de su padre, el rey español Felipe II y también fue su mano derecha, ya que el monarca depositó toda su confianza en esta infanta. Esta biografía está realizada por petición de Marc Rubio, Nacor Trejo Ramos, Luis Enrique Portillo, Astro Fabio, Martín Tello, Diana Pérez, Alice Herrera, Facundo Manuel Mesere, Megara Feria y José Manuel Mijares. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Andrea Vargas, a la cual le deseo que pase un gran día. Isabel Clara Eugenia de Austria y de Valois nació el 12 de agosto de 1566 en el Palacio de Balsain, en Segovia, España. Fue hija del rey español Felipe II y de la tercera esposa de este, la reina Isabel de Valois. El matrimonio tuvo un total de tres hijas, siendo Isabel la hija primogenita de la pareja. Su padre había estado casado en dos ocasiones más y tan solo tenía un hijo de su primer matrimonio, el príncipe Carlos, el cual parecía estar destinado a heredar la corona española, aunque daba signos de ser muy inestable mentalmente. El parto de Isabel fue muy complicado y difícil, e incluso se llegó a temer por la vida de su madre, la reina Isabel de Valois. Pero cuando la princesa consiguió llegar al mundo, fue motivo de gran alegría, pese a ser mujer. Felipe II se mostró como un padre muy orgulloso y feliz. Un año después de su nacimiento, llevó al mundo su hermana pequeña Catalina Micaela. Ambas hermanas fueron criadas juntas y se hicieron inseparables. En el año 1568, su madre volvió a alumbrar a otra niña, Juana, pero su progenitora murió poco después del parto, y aquella niña prematura también falleció pocas horas después que ella. Isabel y Catalina quedaron huérfanas de madre cuando tenían dos y un año de edad. En aquel mismo año había fallecido su medio hermano, el príncipe Carlos. Entonces empezó a ver a la pequeña Isabel como la posible heredera al trono español, pero su padre quería tener un hijo varón, así que no tardó en buscar una nueva prometida. Esta vez la elegida fue su sobrina, Ana de Austria. Mientras tanto, Isabel y su hermana Catalina fueron criadas por distintas nodrizas y fueron unas niñas muy felices. Además, era bastante habitual que su padre las visitara, ya que Felipe siempre se mostró como un padre muy orgulloso de sus hijas, sobre todo de Isabel, que desde que nació fue su favorita. El 4 de mayo de 1570, su padre se casó en cuartas nocias con su sobrina, Ana de Austria. Tras la boda, la nueva pareja real se instaló en Alcázar de Madrid, y Felipe II le dijo a sus hijas, besad la mano de vuestra madre. Ya que el monarca quería que sus adoradas hijas mostraran respeto a la nueva reina, pero Isabel se negó, diciendo estas palabras, no, no es mi verdadera madre. Pese al mal comienzo entre Isabel con su madrastra y prima, Ana de Austria, la nueva reina conseguiría ganarse el cariño de ambas niñas, y éstas las llegarían a considerar como una madre, mostrándolas siempre respeto y cariño. Con la llegada de la nueva reina a España, las niñas vivieron felices, ya que realmente tenían una verdadera familia, aunque Isabel pronto dejó de ser vista como la heredera del trono español, ya que su madrastra llegaría a tener hasta cuatro hijos varones. La felicidad apenas duraría diez años, ya que en el año 1580 falleció Ana de Austria. Esta pérdida fue muy dolorosa para las hermanas, que habían llegado a querer de corazón a su madrastra. Tras la muerte de la reina, Felipe II tenía que seguir ocupándose de su gran imperio, y tenía que ausentarse bastante a menudo en la corte, así que Isabel se hizo cargo de sus hermanos pequeños. Por aquel entonces, ella tan solo tenía 12 años, pero actuaba como si fuera la madre de estos, preocupándose por la salud y por la educación de ellos. Cuando Ana de Austria falleció, ya habían muerto dos de sus cinco hijos, pero tres años después de la muerte de la reina, fallecieron dos hijos más, Diego Félix y María, quedando solo vivo el príncipe Felipe, el futuro Felipe III de España. Durante las ausencias de Felipe II, éste mandaba numerosas cartas a sus dos hijas mayores, mostrándose como un padre muy amoroso y preocupado. En el año 1587, cuando murió ejecutada María Estuardo, Felipe presentó a su hija Isabel como candidata para heredar la corona inglesa, ya que la reina Isabel I de Inglaterra no tenía descendencia, pero debido a las malas relaciones entre España e Inglaterra, la propuesta de Isabel como posible reina cayó en saco roto, y esas negociaciones jamás se llevaron a cabo. En el año 1585, ambas hermanas fueron separadas, ya que su hermana pequeña, Catalina Micaela, se casó con el duque Carlos Manuel I de Saboya, y ésta tuvo que partir a Italia. Isabel echó muchísimo de menos a su hermana, ya que siempre habían estado muy unidas, aunque la princesa también estaba comprometida desde pequeña con su primo, el emperador del sacro imperio romano germánico, Rodolfo II de Habsburgo, pero éste nunca reclamó a Isabel ni mostró interés en casarse con ella, a pesar de llevar muchísimos años comprometidos. Así que la princesa se centró en ayudar a su padre en la tarea de la gobernación. Era muy habitual encontrar a la infanta en las reuniones del consejo, sentada al lado de su padre, o incluso discutiendo cuestiones de estado, convirtiéndose en la dama más importante del reino. En el año 1589, el rey Enrique III de Francia falleció sin descendencia, así que Felipe II intentó colocar a Isabel en el trono francés. La infanta era sobrina del rey, ya que el monarca era hermano de Isabel de Balois, la madre de las infantas españolas, pero como ésta había renunciado a la corona francesa para convertirse en reina de España, sus hijas no podían sentarse en el trono francés. Así que una vez más, Isabel se quedó en España, siendo la eterna novia que seguía sin casarse con su prometido y solamente ayudaba a su padre. Todo el mundo empezó a verla como la futura solterona que jamás abandonaría la corte española. En el año 1598, el rey Felipe II se encontraba muy mal de salud y quería ver a su adorada hija casada antes de fallecer, así que metieron algo de presión al emperador Rodolfo II de Asburgo para que se casase de una vez con Isabel, pero éste declaró públicamente que no tenía ni la menor intención de casarse con aquella infanta española. Así que Felipe II comprometió a su hija con el hermano el emperador, el archiduque Alberto de Austria, que era por aquel entonces el gobernador de los Países Bajos. El rey español fallecería el 13 de septiembre de 1598, meses antes de la boda de su hija favorita, pero antes de morir la dejó una cuantiosa dote, la soberanía de los Países Bajos españoles y el ducado de Borgoña. La muerte del rey español fue muy dura para Isabel, ya que padre e hija habían tenido una fantástica relación y estaban muy unidos. Ella le guardaría el luto durante siete meses, hasta que llegó el momento de casarse con su primo Alberto, el 18 de abril de 1599. Ella tenía 32 años en el momento de la unión y el 40. Con tal unión, la pareja empezó a gobernar conjuntamente en los Países Bajos, y dicen que el matrimonio fue bastante feliz, aunque pronto se encontraron con el problema de que Isabel no conseguía quedarse embarazada. Isabel se centró en la gobernación de los Países Bajos y llevó hasta allí a numerosos artistas, atrayendo así la cultura y el arte hasta sus dominios. Pero pese a estar muy centrada en sus tareas de gobernación, ella no dejaba de pensar en traer un heredero al mundo, así que continuamente rezaba, hacía grandes dotaciones a la iglesia y hacía peregrinaciones rogando por un hijo. Cinco años después de haberse casado, Isabel se quedó embarazada, alumbrando posteriormente a su primer hijo, el cual se llamó Felipe. En el año 1607 nació Alberto y en 1609 nació Ana Mauricia, pero todos sus hijos fallecieron al poco de nacer. El matrimonio se encontraba muy triste tras el fallecimiento de su última hija, así que dejaron de compartir el lecho para así no tener más hijos y evitar verles morir al poco de nacer, así que el matrimonio se centró únicamente en la gobernación de los Países Bajos, consiguiendo que el país gozara de una buena economía. La pareja consiguió acabar con las miserias ocasionadas por las continuas guerras y también consiguió que el pueblo no tuviera tanto odio a España, ya que muchos se consideraban anti españoles. El 13 de julio de 1621 falleció su marido, el archiduque Alberto de Austria, y tras esta muerte, los Países Bajos volvieron a estar bajo el gobierno de la corona española. Así que Isabel ingresó una orden religiosa, ya que se encontraba muy triste tras la pérdida de su marido, y pidió a su sobrino, el rey español Felipe IV, el poder volver a España e ingresar en un convento, pero el monarca español se negó y la nombró de nuevo gobernadora de los Países Bajos, ya que no estaba dispuesto a que su tía abandonase dicho país y aún menos la gobernación. Isabel se centró una vez más en la gobernación de los Países Bajos, mostrando una vez más que era una excelente gobernadora, cosechando diferentes éxitos y logrando que sus dominios floreciesen. Tras la muerte de su marido, la soberana se mostraba como una mujer muy triste que le guardaría luto para el resto de su vida, dejando a un lado las joyas y sus elegantes vestidos. Por aquellos años, Isabel fue una mujer muy popular y muy admirada por su sabiduría. La soberana luchó por la paz desde el inicio de la guerra en los 30 años, incluso actuó muchas veces como mediadora entre los países enfrentados, pero al final no consiguió su ansiada paz, ya que falleció en Bruselas el 1 de diciembre de 1633 a los 67 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, Bélgica. Tras la muerte de Isabel, los Países Bajos volvieron a estar bajo la gobernación de la corona española hasta 1648. Isabel Clara Eugenia fue una de las mujeres más importantes de su época, demostrando ser una digna hija de rey, ya que se convirtió en un excelente gobernante. Su padre confió siempre en ella como para dejarla participar en la gobernación de España y dejando que se sentase a su lado en las reuniones, como si fuera un hombre más. Ella demostró ser una mujer muy capacitada para gobernar, superando a muchos hombres, ya que consiguió que los Países Bajos florecieran, dejando atrás los horrores y las miserias de la guerra, llegando a ser muy admirada tanto por su labor como gobernante, como por su sabiduría. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Clara Eugenia de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre esta infanta española. Estaré atenta a todos vuestros comentarios. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!